80 centímetros ni es un metro y medio entonces le decía pues que nadie reclama eso eso está prohibido todo es global todo es internacional si la autoridad quiere colocar los eso se llama resaltos los resaltos en la pista para diminuir la velocidad debe colocar de acuerdo a la medida oficial internacional ¿cuál es la medida oficial internacional? de 3 a 5 centímetros y no los que vemos en la calle que tienen medio metro de agua ¿sí? adelante buenas noches buenas noches ya entonces pero bueno, estamos en el Perú ¿no? y es lamentable que digamos que estamos en el Perú en el Perú tenemos las leyes más perfectas si la obedeciéramos seríamos mejor que los europeos pero no lo agradecen ni siquiera el que gobierna agradece la ley no lo agradecemos pero bueno mientras tanto nos cuidamos esta señal pare la vamos a encontrar siempre que vamos circulando por una vía secundaria y vamos a entrar a una preferencial deberíamos encontrar la señal pare pero ¿qué vamos a encontrar? dijimos un rompemude porque la única forma de detener al conductor peruano con un mudo no hay otra forma entonces ¿qué hace el conductor? mira la señal pare ve peatones que están cruzando y vehículos en la preferencial entonces se paran pero un conductor detrás de él venía distraído la típica de conductor hablando por teléfono mientras hablando cuando se da cuenta y el vehículo está parado él va a frenar pero ya está ¡pum! y se mete un trompó y eso pasa cada rato cada rato pasa por el vehículo cuando salgo bueno vamos a suponer que al costado de ese conductor que se estrella eso se llama choque por alcance cuando chocamos por atrás se llama choque por alcance entonces vamos a suponer que esa persona que venía acompañándole no tenía puesto el cinturón y esta persona se mete un cabezazo contra el paráblisa hay cabezas que son tan duras que rompen el paráblisa pero ni morado se le pone siquiera la cabeza pero hay otras cabezas que son frágiles ¿no? y cualquier golpe le desplazan el cerebro hacia atrás se hace un coágulo muere de aquí unos 15 un mes y ya estamos en un problema legal estamos en un problema legal sin saberlo de la boca ¿cuál es el procedimiento si esto ocurre? ustedes bajen con su camarita ¿no? agarren su camarita y graban de cuatro ángulos hasta que pongan su cámara ¿no? todos los autos deben tener sus cámaras entonces ustedes graban ¿no? cuatro ángulos porque esa va a ser la única evidencia cuando se inicia el juicio para bueno pues sustentar su responsabilidad entonces en su defensa su abogado va a decir mi patrocinado inmovilizó su vehículo momentáneamente porque estaba cumpliendo con una disposición reglamentaria o sea obedeciendo la señal para por una emergencia ¿cuándo la ley considera que ustedes están en una emergencia? ustedes van manejando por ejemplo y de pronto notan que un neumático se bajó entonces tienen que cambiar de neumático ¿no? busca un lugar seguro especialmente el vehículo levanta su freno en mano pone su luz de emergencia en el tablero del auto ustedes van a encontrar ese símbolo un triángulo dentro del otro ¿no? y un botoncillo ustedes presionan ese botón y se enciende la luz de emergencia colocan el triángulo seguro en una estancia prudente y empiezan sacan su neumático repuesto su gato y abre rueda y comienzan a desmontar la rueda ¿cuántos muertos no han habido por este acto? montó hace poco no más en Miraflores una señora a las 7 a esta hora estaba sacando su rueda viene otra señora en una 4x4 y se la levanta o la avienta por ahí a 20 metros quería jugarse la agarró la gente ¿cuánto tenía alcohol a sangre? 2,3 es decir borrachazo ahorita está ahí en el final el carter tiene más en Santa Monica 15 años ¿no? entonces se estrella el vehículo contra ustedes que están cambiando su neumático igualito el envío procedimiento graba toda esa escena porque esa va a ser la única evidencia que ustedes van a sacar para su defensa entonces su abogado en su defensa va a decir mi patrocinado inmovilizó su vehículo momentáneamente porque había porque estaba cubriendo una emergencia o sea estaba cambiando su neumático por impedimento de circulación estamos analizando lo que dice la ley ¿ya? lo que dice la ley cuando considera detención por impedimento de circulación ustedes van manejando por una calle y entran a otra y en esa calle descubren que hay un volquete atravesado y un cargador frontal cargando esposo sale un obrero con esa señal pare y dice pare entonces ustedes frenan y el que viene atrás está ahí igualito el mismo procedimiento cargaban ustedes y su defensa en el juicio les va a decir tu abogado mi patrocinado inmovilizó su vehículo momentáneamente porque existió un impedimento de circulación y está debidamente registrado ya estamos grabando eso o no cuando suben o dejan pasajeros ustedes no van a transportar pasajeros porque la categoría uno no les permite transportar pasajeros ustedes van a transportar personas ¿quién es persona y quién es pasajero? personas son sus amigos o su familia eso es lo que pueden transportar ¿y qué es pasajero? pasajero es una persona que pago y importo por un servicio público que ustedes no pueden hacer entonces cuando ustedes se detienen para recoger o dejar personas no están estacionados están ¿qué cosa? detenidos cuando cargan o descargan mercancías de repente ustedes van en su porboneta de tres congeladas y media y están cargando algo o descargando algo en la vía pública viene un policía o un inspector municipal y le dice señor está prohibido estacionar acá entonces ¿ustedes qué le dicen? señor mi condición no es estacionado mi condición es detenido entonces ustedes pueden impugnar o dejar sin efecto la infracción que le están aplicando no se olviden que los cristalizadores solo aplican papeletas ¿ya? ¿quiénes son cristalizadores? tres antes era uno nada más que era la policía ahora son tres la policía nacional los inspectores municipales y los inspectores de su vida entonces ellos pueden poner una papeleta pero ya ustedes saben que esa papeleta la pueden ustedes dejar improcedente ¿por qué? porque ustedes están demostrando que su condición no es estacionada ya hemos dicho que es estacionada ¿no es cierto? estaban detenidos cargando o descargando cuando cumple la orden del policía de tránsito va a inmovilizar lo mismo momentáneamente cuando cumple la señal del semáforo va a inmovilizar lo mismo momentáneamente o cualquier otro equivalente para evitar conflictos en el tránsito en todos estos casos la detención solo es un acto momentáneo obrido y aquí entonces cuando yo les decía que cuando ustedes están detenidos también atropean por ejemplo ustedes van circulando por acá y llegan a Matelini y encuentran el semáforo digital que cambió rojo cambió rojo y comienza para la vía de carga de vehículo al 70 segundos con el 69 al 78 ustedes se han detenido y traen la línea para los peatones están cruzando y de pronto por la parte posterior sienten un golpe fuertísimo ustedes miran sus espejos no ven nada pero los peatones que están pasando le dicen señor se ha matado un muchacho atrás entonces ustedes bajan colocan su luz en emergencia su freno en mano agarran su cámara y bajan tres actos a ver cuál de los tres actos eligen ustedes hacer salen atrás efectivamente hay un muchacho tendido ahí está sangrando y no puede pararse tiene patines en los pies primer acto cuando esto graba y le dice ¿por qué no te fijas por dónde andas? pero fríate por idiota porque tú solito te has golpeado así que agarran su carro y se va segundo acto el acto del vengativo el vengativo se venga de todo baja a él no le interesa cámara nada o idiota tú no ves por dónde por dónde que mire cómo hace agoyar el carro y le mete su golpe agarra su carro y se va tercer acto el doctor baja graba agarra su celular y llama su procurador del segundo ¿cuántos de los tres hacen aquí? el tercero ninguno ¿ninguno? ja 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 ya les he dicho no se vayan a ir porque eso se llama abandono y exposición a peligro a personas accidentadas nos meten presos por omisión también se meten presos entonces eso es detención el conductor estaba adentro cuando se produjo el accidente el motor pudo estar apagado pudo estar encendido pero él estaba adentro y ahí se produjo el atropello y hemos dicho que atropellar no solamente atropellemos cuando investimos frontalmente a un peatón sino cuando el peatón también impacta contra cualquier parte de la estructura entonces ustedes no van a levantar a esta persona que se estrella contra tu carro no nosotros no tocamos a las víctimas ahí lo dejamos si se tiene que morir me va a morir ustedes solamente preocúpense de evidenciar que se han preocupado por ello como llamando a la policía llamando los bomberos llamando al procurador seguro para que coordine con la clínica y tal que me van a llevar a la persona accidentada luego ustedes regresan a la comisaría con el afectado porque le van a dar alta ¿qué tiene? ¿qué tiene? pasa pantalla una cuanta secoleación de gordo de policía pastillita para dolor a la comisaría entonces en la comisaría ustedes tienen que pedir su dosaje tírico ahora la policía ya no te dice que pase dosaje tírico ya no ya tiene que pasar dosaje tírico ya no quiero pasar que a mi nadie me toca yo soy así como un mal ahora no ahora por si te dejo ¿qué quieres? ¿y quiénes pasas? entonces tú tienes que pedir dosaje tírico tú tienes que pedir ¿por qué? porque la fiscalía te agreda un delito más y ese delito se llama de eso le diré a la autoridad entonces pasas el dosaje tírico y el fiscal te va a preguntar señor conductor ¿en qué circunstancia se lleva usted cuando se produce un accidente de tránsito atropeño? ¿está usted circulando? ¿está usted detenido? ¿o está usted estacionado? ¿qué le dice? detenido y como el fiscal es el director de la acusación dice ¿por qué se dice como usted señor? ¿qué le dice? porque estaba la luz roja por acción del semáforo que es uno de los elementos que conforman una detención dice para cumplir perdón dice por acción del semáforo entonces está dentro de los parámetros que indica una detención esa es la forma entonces como nosotros nos defendemos ante esta maniobra que se llama detención y por lo tanto lo que nos dice el ministerio de transporte sobre detención dice ¿qué es detención? entonces decimos inmovilización breve o momentánea del vehículo para subir o bajar personas subir o bajar cosas que lo que indica el artículo del decreto supremo 016 del año 2009 entonces hemos desarrollado los dos pilares que significa para la conducción cómo te estacionas y cuándo la ley considera que estás en una maniobra de detención ¿ya? a ver preguntas no hay preguntas una pregunta cuando se ha venido por bajar la caería ¿hay un tiempo como hay un tiempo establecido? no hay tiempo en el cambio de la norma antes antes de este cambio de la norma habíamos copiado bueno decimos habíamos copiado por decir país una norma de España la norma de España decía se considera detención o parada el acto momentáneo de inmovilizar un vehículo por menos de dos minutos o sea dice tiempo pero la norma dice no dice tiempo solo dice inmovilización momentánea o breve solo para subir o bajar cargar o descargar ¿cuánto te demorarás? no sé de repente cinco o diez minutos pero es una inmovilización breve o sea no te vas a quedar ahí te vas ¿no es cierto? después de ejecutar la manera que tiene que hacer vamos entonces ahora con ascenso y descenso del vehículo automotor ¿cómo? ¿cómo bajamos y cómo subimos de un vehículo? estos parámetros están escritos solamente se van a ejecutar y dice así para subir a bajar personas de un vehículo automotor particular que es el caso de ustedes o de un vehículo que transporta pasajeros para los casos que hacen servicio público dice está permitida en la vida pública sin que ello signifique peligro o obstáculo para la circulación y cuando el vehículo se detuvo en el mismo sentido que circulaba en el carril derecho usando luces intermitentes en paralelo y a no más de 20 centímetros del borde de la veleta o sea menos de 20 centímetros de él salga esa es la forma entonces como ustedes tienen que detenerse para que suba alguien o baje alguien y entonces estos parámetros yo por ejemplo a veces me traslado a Azur como me traslado a Villa El Salvador porque vean diferentes escuelas y entonces he visto una señora que no me pareció peruana que le dice al conductor señor me bajo en el paradero y el conductor le contesta estoy en el paradero señora señor le dice usted tiene que pegarse a la vereda para que yo baje él estaba en el carril y ya entonces ¿por qué? porque cualquier país del mundo los países que nos rodean cuando no vinos están lejos tienen política de seguridad bien o sea desde el jardín de infancia le están enseñando esto a los niños en cambio ustedes se enteran de esto porque postulan una licencia y el que no postura una licencia nunca se va a enterar entonces somos pésimos peatones y malos conductores ¿no es cierto? detención ante vehículos de transporte escolar dice todo conductor que se aproxime a un vehículo que transporte escolar esté tenido en la vía recogiendo o dejando escolares ¿qué debe hacer? dice se detendrá y no reiniciará la marcha pero intentar adelantarlo hasta que haya terminado la subida o la bajada de los escolares nadie hace eso nadie hace eso hay buses que están bajando escolar y todo el mundo pasa 100 kilómetros escolar poco está pero hay de ese conductor que uno de los escolares baja del bus y cruza corriendo la vía y no había hasta 20 metros por allá esto es lo que le va a aplicar el juez le va a decir señor conductor usted vio el vehículo escolar que descendía en escolares si señor juez yo lo vi y que tenía que hacer señor le dice yo le toqué claxon fuerte señor juez entonces el juez se va a poner rojo de ir y le va a decir señor no se le toca claxon al peatón porque lo vas a aturdir peor no se toca claxon ¿qué tenías que hacer? detener eso no lo tenías o sea compra tu reglamentito porque el murigancho vas a tener 15 años para que estudies bien vas a estudiar pero por gusto porque no vas a tener licencia en mi caso un accidente de tránsito con consecuencias fatales pierde la licencia de tu vida señalización cuando el vehículo constituya peligro u obstáculo dice cuando por razones de fuerza mayor no fuese posible evitar que el vehículo constituya peligro u obstáculo o una situación de peligro para el tránsito vehicular o peatonal el conductor dice procederá señalizar el lugar como no se hace dice colocando dispositivos de seguridad advirtiendo el riesgo a los demás usuarios y retirar retirar el vehículo tan pronto como sea posible y yo cuando salgo por acá yo veo sobre todo los taxistas los autotaxistas que es lo peor que puede haber un autotaxista en el carril izquierdo se le acaba la gasolina y ahí se le acabó la gasolina ahí está echando gasolina y bueno si viene un conductor de esteril y se empotre y lo mata bien muerto porque es un prudente menos pero hay un pasajero adentro y está sentado como un mongo esperando que llene el combustible y no se pone a buen recado no se protege porque no tiene ni idea de lo que puede pasar entonces ¿qué tiene que hacer este conductor? se le malogró el vehículo entonces pongo ese vehículo y lo saco tan pronto como sea posible si estoy en la vía urbana al estacionamiento si estoy en la carretera lo saco al lavera ¿no? eso es lo que tiene la vía urbana y retirar el vehículo tan pronto como sea posible ¿por qué? porque vamos a suponer que viene otro conductor y se pone contra ese vehículo que está ahí malogrado entonces ese conductor dueño de ese vehículo que se malogró ahí va a tener tres problemas uno el vehículo que se estrelló contra su vehículo su vehículo que ya no sirve y de repente un muerto adentro entonces no solamente arruinó su vida y su familia sino arruinó la de otro dos más ¿no? entonces tres problemas en un solo A estacionamiento envías con pendiente pronunciar ¿qué cosa es pendiente para ustedes? ¿subido o bajada? subido pero este señor sale como el experto y justo en el accidente de cáncero San Cristóbal decía el bus no el conductor no ha calculado la gradiente pues este señor experto no sabe ni cuando es gradiente ni cuando es pendiente para hacer una apreciación así las damas usan sus pendientes en realidad no se llama la red se llama pendientes y esas pendientes ¿cuelgan para arriba o cuelgan para abajo? para abajo entonces acuérdense para toda subida una pendiente es una bajada y una gradiente una subida acá estamos entonces tenemos pendiente cuando bajas gradiente cuando subes eso es para los efectos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando de repente en algún momento sufre un accidente le van a preguntar ¿usted estaba en la pendiente o estaba en la gradiente? usted tiene que definir ¿dónde estaba? ¿bajado o no subido? ¿no? ok estacionamiento en caminos o carreteras ya nos acercamos al fin de semana largo de fiestas patrias y de repente ustedes salen en carreteras ¿no? dice que los caminos o carreteras donde exista verma solo las vermas existen en los caminos o carreteras en la ría suruana no hay vermas lo que encontramos son estacionamientos no vermas dicen los caminos o carreteras donde existan vermas está prohibido detener o estacionar un vehículo sobre el mismo carril que circulas o sea en una carretera tú vas por ese carril y esa carretera tiene vermas las vermas son relaterales no son centrales las vermas están a la derecha ya sea cuando vas o cuando vienes están a tu derecha entonces esa verma sirve para detenerte estacionarte y quieres dormir la verma es en la verma si te mojó un neumático lo cambias en la verma eso se llama la verma entonces tú vas en el carril en la carretera y en ese carril donde vas circulando no te puedes detener menos estacionar porque tiene verma entonces sales a la verma pero si en ese camino carretera no existe verma porque la vida es muy estrecha o hay ostacos a la derecha o hay un abismo a la derecha y se te malo el carro ¿cómo debes entonces ubicar tu vehículo? entonces dice cuando los caminos o carreteras no existan verma se debe utilizar el lado derecho de la vía lo más próximo que puedas asegurando el paso normal de otro vehículo debiendo quedar visible a una distancia aproximada de 100 metros en ambos sentidos con la debida señalización si alguno de ustedes va a dar examen teórico van a encontrar una pregunta que dice ¿cuál será la distancia mínima o sea la más pequeñita para ejecutar una maniobra de río con una carretera y vienen tres alternativas una alternativa dice 50 metros otra dice 100 metros y otra dice 200 metros ¿cuál sería la respuesta que ustedes aplicarían si no hubieran venido a esta clase? no es cierto no es cierto muy bien ¿y por qué 200? porque está comprobado que 200 metros recorre un vehículo que va a 100 kilómetros por hora en 6 segundos acuérdense para toda su vida de esto tal vez sea el último le puedo subir 6 segundos 200 metros entonces miren ustedes van a una carretera bajo la Panamericana 100 kilómetros y van a adelantar alcanzan un trailer y lo van a adelantar entonces sacan la cabeza y ven que a 200 metros aproximadamente hay una curva ciega y ustedes no ven que viene en sentido contrario entonces ustedes dicen no, mejor no adelanta sabia maniobra pero no se olviden que somos humanos y metemos las patas a veces por ultimadas entonces dicen pero si te vas como una tortuga mejor lo adelantar y deciden adelantar pero recuerden ya no tienen 6 segundos porque perdieron 3 en la indecisión entonces cuando ustedes reinicen la marcha para adelantar solo lo hacen con 3 segundos y cuando ya están por mitad del trailer aparece el otro trailer en el sentido contrario y miren lo que va a pasar lo que vemos todos los días el conductor del trailer el conductor del trailer dice este tonto invadió mi carril si yo hago una maniobra evasiva este trailer cuesta 150 mil dólares la carga que llevo cuesta 500 mil dólares ¿qué hago? lo mato el conductor de un bus dice este invadió mi carril pero yo vengo con 40 pasajeros que vienen durmiendo plácidamente confiando en mi destreza ¿qué me queda? lo mato y lo mato eso es lo que ocurre cuando ustedes ven esos cargos destrozados que están en la cátedra es por esa decisión que tomó el conductor del bus entonces si ustedes creen que en 6 segundos pueden adelantar háganlo sin titubear pero si ustedes tienen duda no lo hagan quédense unos segundos más y háganlo cuando estén seguros entonces si 200 metros es 6 segundos 100 metros ¿cuántos serán? 3 3 segundos entonces ustedes van a 100 y entran a una curva abierta una curva abierta que si ustedes están viendo qué cosa es y ven un vehículo que está en medio del carril con su luz de emergencia triángulos y todo entonces ustedes cuentan con 3 segundos para ejecutar una maniobra de riesgo y no estrellarse contra ese vehículo que está ahí en la venta ¿no? ¿estamos claros ahí? ¿no? listo estacionamiento en vías de un solo sentido de dos o más carriles dicen en las vías de un solo sentido de dos o más carriles de circulación ¿a qué lado de esta vía? ¿pueden los conductores estacionar su vehículo? la respuesta será ¿qué lado? ¿a qué lado? ahí vamos a ver no me dejan pues mi mota no sé no sé qué hacen con la mota se me llevan vamos a ver lo que ocurre todos los días para que ustedes digan esta vía esta vía tiene un solo sentido y dos o más carriles ¿qué señal debe haber en medio? una línea ¿qué color tiene la línea? blanca ¿qué característica? ¿continua o discontinua? discontinua discontinua entonces esta es la característica de una vía que tiene un solo sentido y dos carriles aquí en el Perú Sudamérica Norteamérica y la mayoría de países se rodean utilizamos vehículos construidos con el timón a la ¿a dónde está el timón? izquierda izquierda entonces nuestro sentido de circulación es por la derecha en nuestro país entonces existe el derecho preferente de paso el otro 25% del país en el mundo está Japón Tailandia y Gran Bretaña en la India usa vehículos construidos con el timón a la derecha en esos países el sentido se involucra por la izquierda ¿cierto? ¿no? allá existe entonces el izquierdo preferente de paso bueno nuestro problema es algo que ustedes se vayan a vivir a Tokio a López entonces acá en el Perú el carril derecho es para circular y el izquierdo es para estacionar pero vamos a suponer que un conductor vive aquí y tiene su cochera y aquí en Perú existe ese bueno ¿cómo le pongo a llamar? ese mito de decir como yo vivo acá vivo yo así que el fronti de mi casa me pertenece esa ideología tiene el Perón ¿no? el fronti de su casa me pertenece por lo tanto hay una estación acá ahí está estacionado entró a su casa está dentro de su casa cuando de pronto escucha el típico sonido de un accidente un chillido de ruedas y un golpe fuertísimo con vidrios que se rompen ¡pocas! y un grito ¡ah! aquí ocurrió un accidente a ver ¿qué accidente ocurrió? ¿un choque o una colisión? ¿qué fue lo que ocurrió? choque colisión y hay un muerto vamos a poner el muerto dice se de choque al investimiento de un vehículo en movimiento contra otro detenido o estacionado o cualquier obstáculo y colisión es el investimiento de vehículos en movimiento entonces aquí hubo un choque entonces escucha el sonido y el conductor dice ¿qué? y sale a mirar uy mi carro dice mi carro ya se metió un problema y estaba dentro de su casa bueno viene la pelliz y la investigación y toda la cosa y al final el juez sentencia y dice el conductor responsable del accidente de tránsito con consecuencias matales se hallaba estacionado en el lado incorrecto ¿cuál es el lado correcto de estacionamiento? el lado izquierdo ¿ven? como hasta en el fronte de tu casa te metiste en un problema y por eso hemos definido bien cuándo estacionas cómo es un estacionamiento y cuáles son las responsabilidades y lo que hay que hacer y en la vía que tiene doble sentido y dos o más carriles ¿a qué lado está bien nos estacionamos? en el lado derecho ustedes van por Guayla por ejemplo y van a ver vehículos estacionados a la derecha y a la derecha en sentido opuesto ¿no es cierto? ¿por qué? porque tiene doble sentido de circulación muy bien distancia para el estacionamiento dice los vehículos no deben ser estacionados a menor distancia de un metro de otro que ya está estacionado ¿queda tiempo? no no lo comentamos vamos a ver las tres declaratorias de abandono de vehículos de repente alguno de ustedes va a dar examen en el turismo estas tres preguntas van a retirar en el examen dice se considera el abandono de un vehículo dejando la vía pública sin conductor en lugares donde no está prohibido el estacionamiento por un tiempo mayor de 48 entonces si ustedes estacionan un vehículo en un lugar que está permitido estacionar pero lo dejan más de 48 viene la autoridad le toma la foto la vía lo engancha y se lo lleva al depósito y en el lugar donde está estacionado te dejan tu notificación para que sepa que no se lo roban está guardadito en el depósito segunda declaratoria de abandono en los lugares prohibidos para el estacionamiento ¿cuáles son lugares prohibidos para el estacionamiento? en donde hay una señal reguladora que dice prohibido estacional o el sardiniel está pintado de amarillo que son las dos señales que indican prohibición estacional entonces dice en los lugares prohibidos para el estacionamiento se considera el abandono de un vehículo transcurridas 24 horas después que lo dejó su conductor entonces si ustedes por una razón mecánica tuvieron que estacionar en un lugar donde está prohibido hacerlo ya vea esa señal la bolsa de amarillo recuerden que tiene 24 horas para retirarlo antes de que sea declarada una orden y la tercera declaratoria de abandono de vehículo y si son más rígidas se considera el abandono de un vehículo transcurrida una hora después que lo dejó su conductor entonces esas son las tres declaratorias de abandono de vehículo ¿cuál era la primera? bueno, bueno, lo que te diría se considera el abandono de un vehículo dejarlo en la vía pública sin conductor en lugar de donde no está prohibido el estacionamiento o sea está permitido el estacionamiento por más de 48 horas en los lugares donde está prohibido 24 horas y en las zonas rígidas una hora ¿cuántas clases de estacionamiento existen para los que van a dar examen? que no creo que sean tan tontos de dar examen ¿no? están regalando licencias hasta el 30 y no creo que den examen bueno, en fin, ya cada quien define entonces dice ¿cuántas clases de estacionamiento existen? la respuesta es tres clases áreas especiales abiertas o cerradas que las conocemos como las corcheras dos los edificios construidos o habilitados por ejemplo los grandes malls tienen pues su edificio para estacionar los edificios construidos o habilitados y tres en la vía pública la vía pública pero no porque calle, avenida, girón, pasar donde la municipalidad autoriza el estacionamiento casos en que se debe mantener encendida la luz de estacionamiento ¿cuáles son las luces de estacionamiento? tres blanca o ámbar delanteras ámbar laterales y rojo posteriores a eso se le llama o se le conoce como luz de estacionamiento o posición entonces dice al estacionar un vehículo de motor por la noche o sea como ahora en lugares donde por falta de alumbrado se impide la visibilidad no se ve nada o en el día cuando por lluvia neglín o cualquier otro factor que impide ver o es escasa la visibilidad que luz se debe mantener encendida es el conductor dice la pregunta el examen la respuesta es la luz de estacionamiento o posición que ya le dije cuáles son ¿no es cierto? y cuando ustedes tengan que permitir subir o bajar personas ¿de subir con qué luz se colocan? intermitente así que no confundir posición o estacionamiento con intermitentes y por último prohibiciones de estacionamiento con esto terminamos y nos vamos a ver el video entonces para repasarlo rápido dice está prohibido que los conductores estacionen los oídos que conducen en los lugares que las señales lo prohíben ¿qué señal prohíbe? ya dijimos una señal reguladora que es estacionamiento prohibido o el salimiento de pintado de avalio ¿no? lugares donde se puede habitación dos sobre las aceras o sea las veredas pasos peatonales y rampas destinadas a personas con discapacidad usted por ejemplo va caminando por la vereda y al final de la cuadra hay una rampita de frente o de la costa esas rampitas han sido diseñadas para que las personas con discapacidad puedan circular con su silla de ruedas o las mamás con sus coches puedan circular así que si ustedes ven un vehículo estacionado justo en la rampa recuerden que ustedes también pueden poner papeletas cualquier ciudadano ustedes cualquier policía te puede poner papeletas ¿cómo? con medio probatorio fílmico mediante el artículo 327 número 3 este artículo y el medio probatorio ustedes se acercan a cualquier policía de tránsito y le dicen señor aquí tengo el medio probatorio he detectado esta infracción que me ha impedido o he visto que han impedido circular a un discapacitado así que colóquenle la impresión que yo voy a firmarla o sea no es necesario que el infracor firme la papeleta va a llegar a su casa y entonces se van a jalar los pelos pero existe medio probatorio ¿ya? en doble fila respecto a otro vehículo ya estacionado parado o detenido junto a la acera cuneta o borde exterior doble fila quiere decir que en esa cuadra ya hay vehículos estacionados pero que quieren estacionar ahí pues entonces se ponen al costado es el doble filo la infracción es grave el porcentaje de la multa 8% cerca de 400 sobre la multa y 20 puntos en la licencia del público al costado antes o después de cualquier obstrucción de tránsito o trabajo que se efectúe en la calzada o en la pista están haciendo trabajos hay maquinaria empezadas moviéndose como voy a estacionar ahí tendría que ser cabeza dura en una intersección una intersección quiere decir un cruce un cruce no me voy a estacionar tendría que ser en las curvas puentes túneles zonas estrechas de la vía pasos a nivel cartas de rasal dependientes incluso desde el autocarril tampoco podemos estacionar frente a entrada de garaje sin estacionamiento único o la salida de una vía privada tampoco que es una vía privada ya le dije su coche por ejemplo usted va a sacar el carro de su casa abre la puerta y descubre que en la salida hay un carro parado y no va a poder salir el conductor está sentado adentro ¿qué está? ¿estacionado o detenido? no lo está bien dijimos que detenido que decir que el conductor está adentro no el motor puede estar apagado porque está la incendida entonces él está ahí y ese conductor es profesional dijo acá he visto una puerta que tiene cochera pero tiene la señal que dice estacionamiento prohibido entonces no me puedo estacionar pero mejor me quedo acá por si caso abril sale o enzo y me mueve este es un conductor profesional entonces ustedes salen y si yo un ratito voy a sacar mi carro él se mueve sale él regresa al sitio y le vacía a su casa o ustedes salen de la cochera y en la salida hay un carrote parado ahí y no hay nadie ¿qué está? detenido o estacionado estacionado entonces ustedes le toman la foto chik, chik, chik tres posiciones van a buscar al policía y dice acá tengo el medio probatorio y el señor no deja sacar mi carro o en el papelete que lo voy a firmar este es el artículo use la ley ustedes no tienen que pelear con nadie ni discutir con nadie para eso usamos el que pelea agrede ofende a otra persona es porque es ignorante y no conoce la lucha frente a recintos militares o policiales tampoco podemos situacionar recintos que son locales militares policiales por mas tiempo el permitido oficialmente lugares autorizados para el efecto tampoco podemos a una distancia menor de 5 metros de una boca cae boca cae de la entrada de una cae de las entradas de hospital centro de asistencia médica cuerpo de bomberos o liderante de servicio o de licencia tampoco podemos expresar a menos de 20 metros de un cruce por la viera de nivel tampoco sobre juntos separados centrados y la de tránsito menos a menos de 10 metros de un paso peatonal o de una intersección tampoco podemos estacionar 10 metros antes o después de un paradero de buses así como en el propio sitio determinado por la parada del bus tampoco podemos estacionar a menos de 3 metros de la puerta de establecimientos educacionales teatros iglesias hoteles y hospitales salvo los vehículos relacionados a la función local a la salida de sala de espectáculos y centros deportivos en funcionamiento en cualquier lugar que afecte la operatividad del servicio público de las puertas en cualquier lugar que afecte la seguridad de la misión y la seguridad de la seguridad de la seguridad tampoco podemos estacionar terminamos con el tema ¿alguna pregunta? ninguna lo de declaración de avanada del vehículo por el otro las tres primera declaración de avanada si tú estacionas el vehículo por más de 48 horas en un lugar donde está permitido declarado en avanada tomá la puerta y se lo vayan a la puerta por 24 horas en lugares prohibidos para estacionar una señal reguladora que se prohíbe estacionar o un salinante de avanada si tú estacionas ahí por más de 24 horas declarado y por más de una hora en zonas rígidas ¿qué es zonas rígidas? muy buena pregunta que casi nadie pregunta como nadie pregunta yo me imagino que ya saben que es zonas rígidas saben que es una roma rígida entonces ¿por qué no preguntan de nuevo? es que no se puede cuadrado acá ¿es donde está la línea amarilla? no 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 si el salinante está pintado de amarillo eso no es zona rígida no es muy bien está prohibido estacionar la infracción que te pueden poner es grave 8% pero en una zona rígida pero en una zona rígida la infracción es muy grave porcentaje de la multa es 12% entonces vamos a ver cuando se llama zona rígida no tengo colores así que vamos a imaginar el color ¿ya? zona rígida sardinel en la zona rígida el sardinel no está pintado de amarillo pero a 20 centímetros donde dice la norma que puedes estacionar hay una línea amarilla pintada sobre la pista una línea continua esa se llama zona rígida lugar de la vía pública donde se prohíbe estacionar las 24 horas del día así que si tú te estacionas ahí porque se te bajó el neuático recuerda que tienes una hora para retirarlo antes de que sea declarado en abandono y se me lleve al depósito aparte de la papeleta que te va a poner ¿listo? lugar donde se prohíbe estacionar el vehículo las 24 horas del día no por 24 las 24 tiene que haber una línea amarilla pintada sobre la pista sobre la pista no es el sardinel sardinel está de color cemento pero al costado de la pista a 20 centímetros está la línea amarilla continua pintada sobre la pista eso se llama zona rígida ok ¿todas otras preguntas? ¿mola? no ¿podría hacerse repaso de lo que dijo detenido y estacionado porque eso para no rechazar cuando dijo que no se va a hacer eso no más sin breve no más ya detención es el acto momentáneo o breve que el conductor inmovilice su vehículo el conductor está dentro del vehículo el motor puede estar apagado puede estar estacionado perdón puede estar encendido pero él está dentro eso se llama detención estacionar quiere decir que tú vas a llevar el vehículo a un lugar seguro para estacionar donde hay señalización estacionas el vehículo apagas el motor activas tu freno de mano cierras tu puerta cierras donde es el vehículo entonces el vehículo está estacionado ¿ya? ok vamos a ver sí hay personas que también tienen sus carros y los estacionan ya a la mitad de la vereda o sea ocupan la mitad de la vereda estamos diciendo está volviendo tiene que pasar por detrás del carro y no puede pasar por la vereda de lo que toca grábalo busca al policía de tránsito con ese con ese tú firmas como denunciante el policía firma como el que constató no el medio probatorio está prohibido estacionar sobre la vereda aquí hay un alumno que dice que vive junto al alcalde la casa del alcalde dice que al alcalde la costumbre debe de poner el carro sobre la vereda no se puede caminar por la vereda claro la vereda para los peatones hay un lugar para estacionarse pero si se mete hasta la mitad de la vereda y tiene cocheras seguro tiene cocheras pero a veces se estacionan igual igual en las calles cuando están en las calles así es hasta la mitad de la vereda uno tiene que darse la vuelta ¿por qué? porque no hay autoridad pues porque la gente no conoce la norma si la conociera hubieran mil locos que están mirando que están fiscalizando no es necesario que esté la policía pero si usted fiscaliza como ciudadano pone la denuncia y está el artículo de ley por si le llena la papeleta y ustedes la firman como denunciantes ustedes no tienen que pelear con nadie con nadie porque nosotros como ciudadano tenemos la edad hay que discutir con nadie para aplicar la norma y el artículo del caso nada más así de simple entonces por ejemplo en la televisión ven a veces que hay periodistas que salen y graban esa es una denuncia pública entonces ¿qué tiene que hacer la policía? agarrar la placa así y pim 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 papeleta de servicio o llenan sus papeletas medio probatorio pero en mi casa después o en mi casa no, ¿por qué? verdad la denuncia que ponemos si encontramos a alguien es anónima o sale tu nombre no, porque va a salir eso no tiene que salir basta el medio probatorio nada más vamos entonces a ver qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer en el examen esta es la ruta A perdón esta es la ruta A y esta es la ruta B ya ruta A ruta B en la ruta B ustedes van a encontrar esta señal que viene acá esta espalda de nosotros pero está frente al postulado esta señal es esta misma la que están viendo acá y dice giro solamente a la izquierda ya esa es la señal que van a ver pero además está pintada sobre la pista y dice también giro solamente a la izquierda y cuando usted voltea a la izquierda ¿qué carril usa? ¿el carril izquierdo o el carril derecho? derecho derecho izquierdo o derecho ¿qué carril usa? derecho la izquierda la izquierda la izquierda ¿qué carril usa? dice el señor derecho tú dices izquierdo derecho ¿qué más? lo voy a voltear a la izquierda vas a voltear a la izquierda el carril derecho muy bien de eso tiene que estar seguro porque por eso estamos analizando bien entonces como ustedes acaban a voltear a la izquierda porque te lo dicen la señal tanto de este cálculo que está pintada sobre la pista entonces ustedes van a voltear a la izquierda por el carril derecho ¿ya? ahora aquí a ustedes les van a evaluar cuatro cosas que nadie hace ningún postulante es eso solo el que sabe y casi no había postulante que no sabe porque dice no me han dicho no dicen nada bueno pues yo se lo digo aquí te evalúan que hay detenido detrás de la línea ya les he dicho que el veedor va a hacer todo lo posible por jalar así que si ustedes están detrás de la línea el veedor se pone así les acerques acercas y si tú te acercas te has detenido sobre la línea y vos vete postulando entonces ya te jalan ya estás jalando por gusto vas a entrar entonces detrás de la línea ¿qué otra cosa te evalúan? que estés con tu círculo puesto ¿qué otra cosa te evalúan? que estés con tu primera direccional a la izquierda que sea en ruta A o ruta B tu primera direccional es aquí de 12 que tienes que poner 12 veces las señales direccionales durante el circuito y aquí se coloca la pinta y si tu certificado dice con lentes con tus lentes puestos ahora el veedor no te va a decir señor sus lentes no puede decir este para jalar él no te va a decir y tus lentes no solamente agarra y te mira no tiene lentes y acá tiene su voucher que dice lentes ahí te taja y te dice inicia tu examen se está burlando del tipe porque ya sabe qué pasa entonces vamos a ver este postulante como ustedes ve este postulante no lo podemos ver adentro seguro que está sin cinturón no ha colocado direccional y alrededor le da el inicio del examen entonces inicia el examen ustedes están viendo como tiene direccional a la izquierda tampoco voltea a la izquierda y se pasa de frente y le pregunta alrededor ¿por dónde voy señor? como si el veedor fuera guía de turismo entonces el veedor le dice no hijito no 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 retrocede tienes que voltear a la izquierda punto direccional eso le va a decir el veedor no puede decir cuando te lo mandas debes de frente ya debes esa ola que viene en el mar ahí de anahual que le ves ¿no? entonces ya está por gusto te lo mandas otro postulante fíjese otro postulante sobre la ley ¿cómo es así eso? no sabes no sabes ni para qué ir prefe ¿y entonces cuándo sabemos cuándo iniciar la ruta? ¿te va a decir? el veedor te dice que inices el examen inicia el examen y ya tú sabes lo que tienes que hacer ahí ya solo exigir a las niñas la fecha para eso practica para eso vas a la pista alterna para eso vas ¿no? a practicar tienes que grabarte íntegramente todo lo que tienes que hacer ya otra postulante mire esta postulante tampoco ha colocado direccional y también estaba sobre la línea pero hay algo que está siendo bueno cuando usted voltea a la izquierda si está en ruta B tiene que pegarse a la caseta para que se pega la caseta para hacer el giro a la por el carril derecho entonces es lo único bueno que está haciendo porque también está jalando pero ahí está ahí solamente es un solo carril o sea no hay dos no es doble está en la línea maría no 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 por eso es que yo decía que era una sola un solo carril no no doble sentido entonces ustedes están viendo cómo entra en la izquierda ¿está claro? después nos digan o no me han dicho la línea maría es doble sentido si toda la línea es doble sentido ¿qué tal la línea? toda es doble sentido o sea cuando esa maría es doble sentido y cuando es blanco o no solo si la línea es continua y esa maría te dice que son dos carriles y doble sentido si la línea es blanca y es continua te dice que es un solo sentido dos carriles pero no puedes cruzar la línea maría es dos carriles no es de doble sentido dos carriles con doble sentido ya ahora ustedes entran con izquierda ahí y aquí tienen que cambiar derecha ahí cambia derecha ¿por qué? porque más adelante les voy a decir por qué ya pero ahí se coloca derecha a esta postulante le estafaron y ahí en el Turing bueno ustedes vayan al Turing vayan sin nada que parezca de valor porque eso está lleno de delincuentes y esto se va a acercar te van a florear de todo te van a decir yo te consigo le estoy tengo mis patas adentro yo te consigo ni siquiera tienes que dar examen depende de la cara te cobran ochocientos mil mil quinientos dependiendo la cara en cara de mongo mil quinientos te dicen te lo traigo aquí legal y esa es una licencia de azanga si en azanga lo cuesta sesenta soles ¿para qué paga mil quinientos en la puerta de Turing? ¿no? entonces esta chica le dijeron párate ahí cuentas ocho segundos termina de contar pasas la rampa y sales a la sala 2 estamos esperando que entregarle tu licencia y entonces esta señorita dice que dijo ¿quién ha dicho que el examen es difícil? ya yo estoy contando mis ocho segundos paso y me voy a la sala 2 a recoger mi licencia y se va ¿pero acabo empezando? ah no terminó su examen otra postulante ¿pero dónde se tendría que ir la chica? la gusta la derecha tenía que seguir después tenía que ascendir otra postulante hay algunos que dicen que unos instructores de manejo dijeron que se podía poner la direccional recién pasando el bache o sea al mitad del bache cuando vas bajando recién puedes poner la direccional para el parque ¿eso te ha dicho el instructor de manejo? sí son unos metros o menos la distancia para colocar las señales divisionales es vía urbana 20 metros antes carreteras 30 metros antes así que si tú vas a llegar a la trocha recién vas a poner la direccional no pues la direccional se pone aquí aquí la primera y acá la primera cuando estoy subiendo eso para entrar a la izquierda del óvalo en la ruta B mira acá está la rampa ¿ya? o sea está acá tú entras por la izquierda y aquí coloca la derecha esta derecha permanece encendida todo este recorrido hasta acá antes de la rampa y permanece encendida todo este trayecto hasta que llegues la direccional la direccional a la derecha aquí si tú ves un vehículo dentro que entra por el semáforo espera que pase frente a ti y te vuelves y al moverte colocas izquierda y esta izquierda permanece encendida hasta aquí aquí cambias derecha esta derecha permanece encendida hasta aquí cambias izquierda y esta izquierda pero no dejes encendida entonces acá podemos ver este postulante por ejemplo está con dirección a la izquierda ¿no es cierto? ¿está claro ahí o no? sí ¿están viendo? ¿no es cierto? después no digan no el doctor me ha dicho que coloque acá o lo que se quiere que se lo jale o lo que haga lo que le dice o sea profesor porque yo veo que están en fila o sea están esperando que uno pase pero o sea desde este parada ya como que miren el examen puede durar 7-10 minutos la cola puede durar 4 horas pero el examen dura ese tiempo antes de estar la raya usted dice 20 centímetros ¿no? antes de la raya ¿20 metros? no para prender el alumno pero de la raya más atrás es ¿20 metros? cuando usted llega de la cola llega aquí suponiendo que tú eres este postulado ya viste que entró primero tú te has detenido detrás de la línea y ahí esperas con cuatro cosas vuelvo a repetir primera cosa que estés detrás de la línea tú como él que estás sobre la línea segundo que te con tu direccional perdón con tus insulares que le acuerdas tercero que te con tu direccional izquierda ahí se coloca la primera y si usas lentes los lentes puestos eso es lo que se hace ahí igual en el carril ¿cómo? lo mismo los dos ¿cómo? igual en el carril ah perdón en el A ah de esa cara pues igual antes de la línea amarilla igual igual si las dos líneas detrás de la línea vuelvo a repetir el servidor te va a decir acércate no le hagas caso no le haces caso tú solamente quédate detrás de la línea punto nada más no tienes que acatar nada de lo que se dice él va a hacer todo lo posible por falar ese es su trabajo ya entonces este postulante entra con direccional izquierda ahí cambia direccional derecha suben la rampa la rampa nadie tiene que detenerse están con direccional derecha pasan el busero peatonal pasan el semáforo y se van aproximando a la rotonda sigue la direccional encendida no dejen que se apague se apaga se va a apagar acá al rato vuelvan a conectar vuelvan a conectar vuelvan a conectar este postulante volvió a jalar ¿por qué? cuando vamos al tema 3 si es que me toca ahí vamos a ver un artículo que dice ¿quién tiene derecho de paso en una rotonda? el piatón entonces la respuesta va a ser el vehículo que circula por ella respecto al quintente inmensal entonces esta postulante tenía que quedarse acá hay una señal cede el paso ya está cede el paso triángulo del quilate triángulo del partido cede el paso y también está pintada en la pista entonces ella tenía que haberse detenida ahí porque el que está dentro de la rotonda tiene preferencia ¿y si no había nadie seguía? si no había nadie te siga pero al entrar cambia direccional de derecha a la venida lo cambia por izquierda y ahí van a ver que está con izquierda ahí está izquierda justo en ese lugar cambian por derecha ¿ya? también ¿dónde se coloca la señal? esa derecha permanece encendida hasta ahí ahí vuelven a cambiar izquierda y esa izquierda permanece encendida hasta que lleguen a la zona de diagonal pero si el semáforo les toca rojo se detienen un metro detrás de la línea y la direccional esté encendida hacia la izquierda ahí está la distancia después no van a decir no, no me han dicho nada ahí está la distancia un metro detrás ahora ¿por qué le decían que tenían que colocar direccional antes de subir a la rampa por una razón muy sencilla? y es esto cuando ustedes ven que el semáforo cambia a verde ustedes no se deben de quedar con esta postulación ustedes tienen que pasar por su auto hasta acá y se ubican debajo de la caseta ahí esperan por eso desde ese lugar ustedes no van a ver ni este semáforo ni este ni el que está acá no lo van a ver ¿cómo voltean a la izquierda? entonces ustedes van a mirar la rampa que está por acá si ustedes ven un postulante acá ustedes están aquí debajo de la caseta por eso dicen detenerse debajo de la caseta acá están y acá ustedes están mirando acá si ustedes ven un postulante que está con direccional izquierda quiere decir que él va a salir terminó su examen si ustedes ven un postulante que está con direccional derecha subiendo la rampa entonces ustedes saben que va a pasar de frente y ustedes siguen acá pero si ven un postulante que no pone el cruz direccional entonces ustedes lo saben o va a salir o va a pasar de frente entonces se mantienen acá y cuando ustedes vean que pasó de frente inmediatamente están listos para entrar entonces pasó él y ustedes se lo entendieron ¿no? ¿ya? listo entonces este postulante sobre la línea así nunca va a probar nadie va a probar ¿y por qué nos detenemos acá? porque al hacer un giro acá es un giro correcto aquí está haciendo un giro cerrado entonces como hace un giro cerrado la cola del auto queda en el otro carril otro motivo para jalar sobre esta flecha se pone a direccionar a la derecha porque estaba un giro ahora pone a la derecha este postulante también está jalado ¿por qué? porque está tres metros detrás de la línea ya son las siete ahorita llega entonces ya saben ya prepárense bien pero ¿qué nos dice direccional izquierdo o derecha